Hola. Empezaremos una nueva semana con buenas noticias. Orhan tomará a Ira y abandonará la mansión. Orhan verá a Afife gritándole a Ira y comportándose muy mal. Ira ya está intentando olvidar lo que hizo Orhan. Orhan finalmente comprenderá que Afife e Ira viviendo en el mismo lugar dañarán su relación. Si estás contento con este movimiento, me alegraría que te gustara mi video y dejaras un corazón para Ira y Orhan en los comentarios. Esta semana, Neva y Afife continuarán con sus traicioneros planes. Perihan también ocupará su lugar en este plan. Harán todo lo posible para sacar a Ira de la mansión. Orhan le pedirá a Ira que se quede en la mansión, pero Ira no podrá hacerlo. Orhan tomará una decisión cuando vea el comportamiento de odio de su madre hacia Ira. Orhan pensará que él y Ira necesitan un nuevo hogar para empezar de nuevo. Yabuz encontrará un nuevo hogar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.